Los días 17 y 18 de mayo se celebraba el tradicional torneo de petanca que cada año organiza el Club de Petanca y Bola Canaria, Nuevo Alcón, por estas fechas. Este año el encuentro deportivo hubiese cumplido su decimoquinta edición como torneo de petanca San Isidro de Labrador, pero la Junta Directiva decidió dedicar el mismo al vecino y comunicador José Pulido Santana. El primer memorial Pepín Pulido comenzó el viernes con el homenaje póstumo entregando al club, representado por el presidente Cristóbal Torres, una placa a la familia. Por parte de su familia, Juan Bernardo agradeció a la directiva y a socios este reconocimiento a Pepín. Celebramos el primer torneo de petanca en homenaje póstumo a Pepín Pulido. Todos le conocíamos, todos supimos a través de sus andares por el caminar de la vida, de sus bondades, de su humildad, de su sencillez y sobre todo de su buen hacer. Por su parte, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ingenio José López comentó que Pepín está recibiendo hoy todo lo que durante su vida dio amor. Este no es un torneo de petanca más, es el torneo de Pepín Pulido. Él está recibiendo hoy con su familia lo que toda su vida dio, amor. Tras el homenaje daba comienzo el torneo que se desarrolló en el campo municipal de Petanca de Carrizal el viernes de 8 de la noche a 2 de la mañana y el sábado de 4 a 12 de la noche, participando un total de 48 equipos. En cuanto a la clasificación, quedaron en quinta posición los equipos El Cuartillo y Arimaguada G. En cuarto lugar, el equipo Pepín Pulido. En tercer lugar, el Arimaguada A. En segundo, la era del Cardón, proclamándose campeón el club deportivo La Ciel.